Hola a todos y bienvenidos a la comunidad de William Tops TV. Soy su presentador y estoy emocionado de llevarlos a un recorrido por las 39 tumbas más extrañas del mundo. Cada una de estas tumbas es única y tiene una historia intrigante detrás de ella que ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. Así que prepárense para explorar juntos y descubrir los misterios detrás de estas tumbas increíbles. Comencemos. La historia detrás de la momia de Rosalía Lombardo es una mezcla de tragedia y fascinación. La pequeña Rosalía falleció trágicamente a la edad de dos años por neumonía en el año 1920. Su padre, desconsolado por su pérdida, buscó la manera de inmortalizar su memoria de una forma especial y decidió encargar al experto en embalsamador Alfredo Salafia la tarea de momificar a su hija. Salafia aceptó el encargo y se puso a trabajar en la momificación de Rosalía, utilizando técnicas innovadoras para la época, como la sustitución de la sangre por formaldehido y la desecación de su piel, con una mezcla de alcohol y glicerina. Además, utilizó ácido salicílico para proteger su cuerpo de los hongos. El resultado final fue impresionante y hoy en día se puede ver a Rosalía en una urna de cristal herméticamente cerrada, en la que incluso se ha introducido gas nitrógeno para conservarla mejor. Es difícil no quedar fascinado con la apariencia de Rosalía, que parece estar simplemente dormida en lugar de ser una momia con más de 100 años de antigüedad. La época victoriana fue conocida por sus costumbres extravagantes y excéntricas, y la protección de los muertos no fue una excepción. En esa época, se volvió común colocar jaulas de hierro sobre las tumbas en los cementerios, conocidas como mortsafes, para proteger a los muertos de los ladrones de cadáveres. Así como lo oyes, los ladrones de cadáveres eran una verdadera amenaza en esa época, ya que vendían los cuerpos robados a instituciones médicas locales para su estudio. Por lo tanto, los mortsafes no estaban destinados a mantener a los muertos dentro de las tumbas, sino a evitar que los ladrones de cadáveres pudieran desenterrarlos. Es difícil imaginar lo aterrador que debía ser para los familiares de los fallecidos ver estas jaulas sobre las tumbas de sus seres queridos, pero para los victorianos era una medida necesaria para proteger los cuerpos de los despiadados ladrones. Afortunadamente, esta práctica se fue desvaneciendo con el tiempo, y hoy en día es difícil encontrar algún mortsafes en los cementerios. Taira no Masakado, fue un samurái que vivió en el periodo Heian y lideró una rebelión contra el gobierno central con sede en Kioto. Su lucha contra el estado tuvo graves consecuencias y en 940 fue decapitado como castigo por sus acciones. Pero la historia de Masakado no terminó allí. Se dice que su cabeza no se descompuso durante tres meses después de su muerte y que sus ojos seguían rotando en su cráneo. Con el tiempo, su cabeza fue enterrada en lo que hoy es Tokio y se convirtió en el héroe de una leyenda. La leyenda dice que si la tumba de Masakado es profanada o movida, un gran desastre natural caerá sobre la tierra. Tal vez por precaución, superstición o simplemente por respeto, la tumba de Masakado es la más antigua y mejor conservada del mundo. Se encuentra en el barrio de Chiyoda en Tokio y es un lugar sagrado para muchos japoneses, quienes lo consideran un protector espiritual de la ciudad. La historia de Taira no Masakado sigue fascinando a la gente en todo el mundo y su tumba es un importante punto turístico para aquellos interesados en la cultura japonesa. Además, su legado como samurái y su lucha contra el gobierno central siguen siendo un símbolo de resistencia y lucha por la justicia para muchos japoneses en la actualidad. La historia detrás de la lápida de Lily E. Gray es bastante misteriosa. La inscripción en su lápida que dice, Víctima de la bestia 666, ha dejado perplejos a muchos visitantes del cementerio. Pero la verdad detrás de esta inscripción es aún más extraña. Resulta que el esposo de Lily, el Mayor E. Gray, tenía una obsesión por las teorías de conspiración y desconfiaba profundamente del gobierno de los Estados Unidos. Después de la muerte de Lily, el Mayor culpó al gobierno por su fallecimiento y se negó a aceptar cualquier ayuda financiera que pudieran ofrecerle. En cambio, decidió construir la lápida con la inscripción, Víctima de la bestia 666, como una forma de protesta contra el gobierno. Aunque es una historia intrigante, la verdad detrás de la muerte de Lily sigue siendo desconocida. ¿Fue realmente una víctima del gobierno o simplemente una víctima de las circunstancias? Nadie lo sabe con certeza, pero la lápida de Lily sigue siendo un misterio intrigante para aquellos que visitan el cementerio. La cripta de la familia Chase es uno de los misterios más desconcertantes en la historia. Se trata de una tumba familiar que fue construida en 1805 en New Hampshire, Estados Unidos, y que fue el lugar de descanso final para varios miembros de la familia Chase. Sin embargo, a partir de 1813, la tumba comenzó a mostrar señales de actividad inexplicable. Cuando el primer miembro de la familia fue enterrado allí, los sepultureros descubrieron que todos los ataúdes habían sido desplazados de su posición original, aunque no se había robado nada. Seis años después, la tumba se volvió a abrir para el entierro de otro miembro de la familia, y de nuevo los ataúdes habían sido movidos, incluyendo el pesado ataúd de plomo de Thomas Chase. Este patrón continuó cada vez que la cripta se abría, lo que llevó a los lugareños a reunirse para presenciar el siguiente evento. El gobernador de Barbados, Lord Convermer, fue testigo de una de estas extrañas experiencias en 1819 y ordenó una investigación exhaustiva. Se esparció yeso blanco en el suelo de la cripta para detectar huellas de los presuntos profanadores y se investigaron las paredes en busca de algún pasadizo secreto. La tumba fue cerrada con el sello personal de Convermer impreso en el cemento que rodeaba la puerta. Sin embargo, menos de un año después, cuando la tumba se volvió a abrir, los ataúdes habían sido desplazados nuevamente, algunos incluso en posición vertical y otro encontrado en las escaleras que bajaban desde la puerta. Ante esta extraña situación, se decidió que los ataúdes fueran trasladados y enterrados en otro lugar, abandonando la cripta de la familia Chase, que permanece sellada hasta el día de hoy. Los extraños acontecimientos en esta tumba han desconcertado a muchos y han generado todo tipo de especulaciones e hipótesis, pero el misterio de quién o qué pudo haber movido los ataúdes sigue sin resolverse. La historia de Mary Shelley es una de las más singulares de la lista, ya que involucra una muestra de amor inusual y un tanto macabra. Cuando su esposo, el poeta Percy B. Shelley, murió en un trágico accidente de navegación en Italia en 1822, Mary y sus amigos, incluyendo a los poetas Lord Byron y Lake Hunt, incineraron el cuerpo en la playa. Sin embargo, se dice que el corazón de Shelley se negó a quemarse junto con el resto del cuerpo y fue recuperado por Hunt días después. Una vez de vuelta en Inglaterra, Hunt entregó el corazón a Mary, quien lo guardó en el cajón superior de su escritorio durante casi 30 años. Cuando Mary murió en 1851, el corazón fue envuelto en una hoja de tamaño A4 que contenía un manuscrito del poema Adonais sobre la muerte de John Kitts, escrito por Shelley en memoria del poeta John Kitts. La hoja se colocó en el ataúd de Mary junto con el corazón de su amado esposo. Aunque puede parecer un acto extraño y un tanto macabro, esta muestra de amor y devoción es coherente con la naturaleza de Mary Shelley, autora de la famosa novela Frankenstein o el moderno Prometeo, que trata sobre la creación de una criatura a partir de partes del cuerpo humano. Antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. También te invitamos a activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. El cementerio de Uralmash, en Ekaterinburgo, Rusia, es conocido por sus tumbas de mafiosos fallecidos en las guerras entre bandas que se libraron en la década de 1990. Lo que hace que este cementerio sea aún más inquietante es que muchas de las lápidas tienen retratos en tamaño real grabados en granito, creando una especie de galería de sospechosos de la mafia. Una de estas tumbas pertenece a Alexander Kavarov, líder de una de las bandas de la época, quien además de tener un retrato imponente, cuenta con una cámara de circuito cerrado de televisión que garantiza la vigilancia constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. Este cementerio es una muestra de la cultura de la mafia rusa, donde los líderes de bandas y criminales de alto perfil son honrados en la muerte con retratos y otras ostentaciones en sus tumbas. Si bien es un lugar de descanso final para muchos, también es un recordatorio constante de la violencia y el poder que la mafia ha ejercido en Rusia. Inés Clark fue una niña que murió trágicamente a la edad de 6 años cuando un rayo la alcanzó en el año 1880. Sus padres, desconsolados por la pérdida de su hija, encargaron una escultura de tamaño real en su memoria. La escultura muestra a Inés sentada en un banco con un vestido de encaje, una sombrilla y una flor. La escultura es bastante común en las tumbas, ¿verdad? Pero lo que la hace única es que se encuentra protegida en una gran caja de plexiglas. Esta tumba es aún más inquietante cuando las personas que visitan el cementerio informan haber visto a una niña vestida con ropa pasada de moda jugando cerca de la tumba. Muchos creen que es el espíritu de Inés que aún vaga por el cementerio. Es comprensible que esto pueda ser escalofriante para algunos, pero también es una conmovedora muestra de amor y cuidado de unos padres por su hija fallecida. La tumba de Jay, también conocida como Kitty Jay, es un montículo cubierto de hierba en Dartmoor que ha desconcertado a la gente durante muchos años. Se cree que es el lugar de descanso de una mujer que se suicidó a finales del siglo XVIII. Debido a que la iglesia consideraba el suicidio un pecado en esa época, le negó el entierro en tierra sagrada. En cambio, la mujer fue enterrada en un cruce de caminos para que su espíritu quedara confundido y nunca pudiera encontrar el camino hacia la otra vida. A pesar de la aparente falta de atención a la tumba, que está en una ubicación bastante remota, regularmente aparecen flores frescas sobre ella. Nadie ha reclamado ser responsable de estos homenajes florales, lo que ha generado aún más misterio alrededor de la tumba de Kitty Jay. Los buscadores de fantasmas han convertido el lugar en un sitio de culto y ha habido numerosas investigaciones paranormales en el lugar. A pesar de esto, el misterio sigue sin resolverse y la tumba de Kitty Jay sigue siendo un lugar intrigante y desconcertante. La historia de la princesa Elizabeth de Midoff es una de las más fascinantes del cementerio de Perla Chais. Esta mujer proveniente de la nobleza rusa se casó con el primer príncipe de San Donato en un matrimonio que carecía de amor. Sin embargo, lo que la convirtió en una figura legendaria fue su muerte y el extraño desafío que dejó para los valientes que se atrevieran a intentarlo. La princesa Elizabeth de Midoff murió de una manera trágica y poco común, casi en un estado de locura. Antes de fallecer, dejó un desafío a cualquiera lo suficientemente valiente como para aceptarlo, pasar una semana completa dentro de su mausoleo para recibir una parte de su enorme fortuna. Desde entonces, muchos han intentado completar el desafío, pero ninguno ha tenido éxito. Algunos han salido de allí en estado de shock, otros han sufrido enfermedades mentales y otros han muerto, pero la fortuna de la princesa Elizabeth de Midoff sigue sin ser reclamada. Esta historia ha atraído a muchos aventureros y curiosos que han intentado completar el desafío, pero la mayoría ha fracasado en el intento. La tumba de la princesa Elizabeth de Midoff se ha convertido en una atracción turística popular, pero también en un lugar de leyenda y misterio que ha cautivado a generaciones de visitantes de Pearl's Eyes. En Plymouth, un lugar ubicado en Trinidad y Tobago, se encuentra una tumba singular que ha despertado especulaciones y curiosidad en torno a la historia de su ocupante, Betty Steven. En el epitafio de la tumba se puede leer la frase enigmática, una madre sin saberlo, y una esposa sin que su marido lo sepa. Estas palabras han dejado perplejos a quienes visitan el lugar y han desencadenado diversas teorías sobre la vida de Betty Steven. Se cree que Betty Steven falleció en el año 1783 a la edad de 23 años. La historia que rodea su sepulcro sugiere que podría haber sido una esclava que sufrió una serie de experiencias trágicas a lo largo de su vida. Según las especulaciones, cuando tenía tan solo 12 años, Betty habría sido víctima de violación por parte de su amo, lo que desencadenó una enfermedad en ella. Durante los siguientes 11 años, Betty Steven habría pasado por varios episodios de inconsciencia, durante los cuales era nuevamente abusada. Durante estos periodos de inconsciencia, Betty habría dado a luz a cuatro hijos, aunque ella misma nunca llegó a saberlo. La historia de Betty Steven es solo una suposición y no existen pruebas concretas que respalden estos eventos. A pesar de la falta de confirmación, esta historia fascina a los turistas que visitan la tumba de Betty Steven en Plymouth. El misterio que envuelve su vida y las inscripciones en su sepulcro la han convertido en un atractivo turístico popular en la zona. John Rennie fue un pintor albañil gales que falleció en 1832. Aunque su nombre y ocupación podrían sugerir una vida común, su tumba se ha convertido en un enigma fascinante para quienes la visitan. Incluso ha inspirado una canción dedicada a su memoria. Lo que hace que la tumba de John Rennie sea tan notable es un grabado en ella, que parece estar cubierto por un texto codificado. Este grabado está dividido en 15 filas y 19 columnas, cada una con una letra. A simple vista, las letras parecen estar dispuestas al azar, lo que ha desconcertado a los investigadores y curiosos que han intentado descifrar su significado. A pesar de la aparente aleatoriedad de las letras, se han logrado identificar algunas palabras, como aquí y hace John, entre las 46.000 posibles combinaciones. Sin embargo, nadie ha logrado comprender por completo el mensaje completo que se oculta en el grabado. El enigma ha llevado a diversas teorías sobre su intención y significado. Algunas personas especulan que el texto codificado podría ser una forma de confundir al diablo. En la tradición popular, se cree que escribir enigmáticamente o invertir las palabras puede evitar que las fuerzas malignas interpreten o utilicen el mensaje en su contra. Esta teoría sugiere que John Rennie podría haber querido proteger su descanso eterno mediante el uso de este texto encriptado. Aunque los esfuerzos por descifrar el mensaje han sido numerosos, nadie ha logrado desentrañar por completo el enigma de la tumba de John Rennie. Sin embargo, su misterio ha atraído a numerosos visitantes y entusiastas de los acertijos, que disfrutan del desafío de intentar descifrar el mensaje oculto. Aunque el nombre de James Lison puede no decir mucho por sí solo, su tumba se ha vuelto famosa debido a los enigmas que rodean su lápida, los cuales involucran mensajes ocultos y posibles conexiones con sociedades secretas. James Lison falleció a la edad de 38 años en el año 1794. La lápida que marca su lugar de descanso está adornada con diversas figuras que simbolizan la brevedad de la vida y la importancia de la inmortalidad. Sin embargo, lo que realmente sorprende a quienes la observan es una especie de mensaje codificado que se cree corresponde a un lenguaje secreto masónico. Este mensaje encriptado ha generado gran intriga y ha llevado a intentos de descifrar su significado. Hasta cierto punto, se ha logrado descodificar parte del mensaje, que supuestamente dice, recuerda la muerte. Sin embargo, es el conjunto de códigos, imágenes y extraños dibujos presentes en la lápida lo que despierta a un mayor interrogante sobre quién era realmente James Lison y cuál era el mensaje que deseaba transmitir después de su muerte. La presencia de símbolos masónicos en la lápida de James Lison ha dado lugar a especulaciones sobre su posible afiliación a una sociedad secreta. La francmasonería, con su historia y tradiciones envueltas en misterio, ha intrigado a personas durante siglos. Se cree que los masones utilizan un lenguaje codificado y símbolos en sus rituales y comunicaciones, lo que ha llevado a la suposición de que James Lison podría haber sido un masón y que su mensaje encriptado en la lápida está relacionado con esta afiliación. Sin embargo, hasta el día de hoy, la identidad y la verdadera intención de James Lison siguen siendo en gran medida desconocidas. Su lápida y su mensaje encriptado continúan siendo objeto de debate y especulación por parte de investigadores, entusiastas de lo oculto y aquellos interesados en descubrir los secretos de sociedades secretas. Lo peculiar de su tumba es la ubicación que tiene, la cual está en medio de un parking de coches. ¿Cómo es posible que se haya dejado una tumba en un sitio aleatorio que no es un cementerio? La historia que hay detrás de la tumba de Mary Ellis lo explica. En 1790, Mary Ellis se desplazó a Nuevo Brunswick, Canadá, para estar un tiempo con su familia. Durante su estancia, conoció a un oficial de la marina del cual se enamoró. Ambos pensaron en casarse y emprender una vida juntos, aunque antes de eso él tenía que volver a embarcar. Estaría navegando durante meses, pero al volver se casarían según lo planeado. El oficial dejó a Mary Ellis su caballo, que era uno de sus bienes más preciados. Sin embargo, el tiempo fue pasando y el oficial no regresaba. La muchacha solía montar el caballo para ir al puerto de Nuevo Brunswick e informarse de dónde estaba su amado. La respuesta siempre era la misma, nadie lo sabía. A medida que el tiempo fue pasando, el oficial no regresaba, pero Mary Ellis no se rindió. En 1813, compró una granja muy cerca del puerto para poder recibirle cuando volviera. La granja estaba ubicada junto al río Raritan, que era navegable y una posible entrada para el barco del oficial. Desafortunadamente, Mary Ellis murió unos años más tarde sin ver llegar al oficial con el que se iba a casar. Su familia la enterró cerca del río donde había esperado tanto tiempo. Con los años, la zona evolucionó y se construyeron muchas cosas, pero la tumba de Mary Ellis nunca fue tocada ni cambiada de sitio. Hoy en día, sigue existiendo y está protegida por una simple valla. Se encuentra en medio de un parking de coches de un centro comercial y se ha convertido en un lugar de visita para turistas y viajeros. ¿Te imaginas una tumba con escaleras y una ventana? Pues existe y está en la ciudad de Natchez, Mississippi. Se trata de la tumba de una niña pequeña llamada Florence Irene Ford, quien falleció a causa de la fiebre amarilla en 1871. La niña siempre tenía mucho miedo a las tormentas y su madre la calmaba para aliviar sus temores. Tras su muerte, la madre realizó unos arreglos especiales para la tumba de su hija. La madre solicitó que en lugar de cubrir la tumba con tierra, se construyeran unas escaleras que descendieran hacia el ataúd de la niña. El ataúd sería colocado en posición vertical y en la parte donde se encontraba el rostro de la niña se colocaría una ventana. De esta manera, al descender por las escaleras, la madre se encontraría con el rostro de su hija a través de un espejo. El motivo de esta inusual tumba era que la madre deseaba tener acceso a su hija durante las tormentas. Aunque la niña estaba fallecida, la madre pensaba que su espíritu tendría miedo de los rayos y truenos, y ella podría calmarla como solía hacerlo cuando estaba viva. La tumba estaba equipada con una tapa de metal que podía cerrarse, de manera que la madre podía estar en la parte inferior de las escaleras leyendo o cantándole a su hija hasta que pasara la tormenta. Hoy en día, la tumba de Florence Irene Ford puede ser visitada. Sin embargo, por razones obvias, la ventana que daba al rostro de la niña ha sido tapiada. En la parte inferior de las escaleras, se pueden encontrar todo tipo de ofrendas que la gente deja en honor a la niña que falleció hace muchos años. En este caso tenemos que hablar más de un cementerio que una tumba en particular. Se trata de un sitio budista donde el cementerio no está realmente pensado para alojar a los muertos, sino un lugar para que los espíritus esperen. El cementerio de Okunoin hace la función de puente entre la vida y la muerte según los budistas. De hecho, muchos llaman a este sitio el puente de Okunoin. La gente que muere y es llevada al cementerio de Okunoin espera a que se abra el mundo de los espíritus. Se encuentra en Japón y se encuentra en un antiguo bosque que tiene más de mil años. La mayoría de los cuerpos en este cementerio son cenizas en su envase correspondiente. Todo está hecho de madera y piedra y es sin duda un sitio que no deja indiferente a nadie cuando es visitado. Antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. También te invitamos a activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. En 1844, un joven llamado William Jeffries fue elegido senador en el estado de Carolina del Norte. Tenía un prometedor futuro político, ya que era inteligente y tenía todas las cualidades necesarias para hacerse un nombre en la nación. Sin embargo, enfermó con unas fiebres intensas de origen desconocido, las cuales empeoraron gradualmente. Sus últimas semanas fueron de alta fiebre y alucinaciones, durante las cuales desarrolló un profundo temor a ser enterrado y devorado por gusanos. Creía que al estar bajo tierra sería presa de todos los insectos que allí habitaban. Debido a esto, y al ver que su muerte era inminente, su última voluntad fue que su cuerpo fuera enterrado en una roca sólida. Al principio, la gente no tomó muy en serio esta petición, ya que William era joven y aún podría recuperarse. Sin embargo, a medida que su condición empeoraba, comenzaron a asumir que no sobreviviría a su enfermedad. Finalmente, fue su padre quien comenzó a preparar una tumba de piedra para su hijo. La construcción de la tumba fue complicada y enfrentó muchos problemas. La roca se fracturó en varias ocasiones y la lápida que la cubría también se rompió. Hoy en día, la tumba de William Jeffries puede ser visitada y es completamente diferente a cualquier otra conocida. Está fracturada en varios lugares, pero aún conserva su forma original de cuando fue construida en aquella época. En Rusia, existe un pueblo que se puede considerar una gran tumba en sí mismo. Se llama la Ciudad de los Muertos y se encuentra en las montañas del Cáucaso. Su nombre verdadero es Dargavs y cuenta con miles de tumbas como únicos habitantes. Se cree que durante una de las grandes pandemias del siglo XIII, muchas personas acudían a este pueblo para esperar la muerte. También existen otras teorías sobre esta inquietante población en las montañas. Algunos sostienen que fue un asentamiento construido por los nómadas sármatas. Además, se piensa que podría ser un cementerio erigido durante la invasión mongola, donde se erigió la Ciudad de los Muertos como una gran cripta en honor a los fallecidos. Independientemente de su origen, la Ciudad de los Muertos puede ser visitada por cualquier viajero que lo desee. Sin embargo, el viaje no es sencillo, ya que no existen autobuses ni trenes que lleven a este remoto lugar en las montañas rusas. No obstante, hay formas de llegar si realmente se desea vivir una experiencia diferente en una ciudad convertida en tumba. Por supuesto, existen muchas historias inquietantes sobre fantasmas y espíritus que supuestamente habitan en Dargabs. El cementerio Perlachais en París es mundialmente conocido por sus hermosos mausoleos y lápidas, pero pocos son tan llamativos como el de Joris Rodenbach, un destacado escritor belga del siglo XIX. En este lugar descansa su cuerpo, pero su tumba va más allá de lo convencional. Desde su imponente sepulcro, se puede contemplar una estatua de bronce que representa a Rodenbach emergiendo de su tumba, con una única rosa en su mano. Esta escultura, de gran impacto visual, encapsula la esencia de la obra y la personalidad del escritor. La tumba de Rodenbach es dramática y romántica, reflejando el estilo y la temática recurrente en su escritura. Su obra más conocida, una novela simbólica titulada Brujas la muerte, narra la desgarradora historia de un viudo que reside en la ciudad de Brujas, luchando por sobrellevar el dolor tras la muerte de su amada esposa. La elección de una sola rosa en la mano de la estatua simboliza el profundo y eterno amor que perdura incluso más allá de la muerte. Esta imagen evocadora y poética en la tumba de Rodenbach invita a los visitantes a reflexionar sobre los temas universales que exploró en sus obras literarias, como el amor, el duelo y la trascendencia del espíritu humano. La historia de esta peculiar lápida comienza con Herman Luitis, un hombre que quedó irremediablemente cautivado por la musa de un escultor mientras se encontraba en Europa. Esta musa era una modelo italiana de una belleza extraordinaria. Herman se enamoró perdidamente de ella y, en un acto de amor inmortal, encargó una estatua conmemorativa en su honor. Aunque Herman le propuso matrimonio, la modelo italiana rechazó su oferta. Sin embargo, esto no disminuyó el amor y la admiración que Herman sentía por ella. Decidió enviar la estatua a San Luis y la mantuvo en su hogar como un símbolo de su amor eterno. Con el tiempo, Herman decidió que la estatua merecía un lugar especial y significativo. Así, decidió marcar la parcela familiar en el cementerio de Bellefontaine como el nuevo hogar de su amada escultura. Pero no se conformó con solo colocarla sobre el suelo. Para protegerla de los elementos y preservar su belleza, Herman añadió una caja de vidrio que la envolvía. En 1921, a la edad de 50 años, Herman Luitis falleció y fue enterrado a los pies de la estatua, cumpliendo su deseo de estar cerca de su amada incluso en la eternidad. Desde entonces, la lápida se ha convertido en un punto de interés para los visitantes del cementerio de Bellefontaine, quienes quedan fascinados por la historia de amor que representa y la belleza única y enigmática de la estatua. Ubicado en Louisville, Kentucky, se encuentra un monumento único y conmovedor llamado Sammy Swings. Este monumento es la máxima expresión escultórica de Woody Christ y representa la visión alegre de la vida después de la muerte que se creía que le esperaba a Samantha Ann McDonald's. Samantha, una niña de tres años de edad, falleció trágicamente en 2006 mientras montaba su triciclo en la piscina familiar. El monumento fue creado por el escultor de Maine, Tom White, y fue diseñado con la intención de reflejar la fe espiritual de la familia McDonald's. En el lugar de descanso de Samantha, se encuentra una estatua de bronce a tamaño natural que representa la mitad superior de Jesús riendo e inclinándose desde el cielo, conocido como Summer's Rock. Jesús sostiene las cuerdas de un columpio en el que se encuentra Samantha, quien sonríe descalza. Este simbolismo representa la creencia de la familia en que Samantha está disfrutando de una vida feliz y divertida después de su partida. El monumento también incluye elementos adicionales que agregan un toque personal y significativo. Las palabras de la canción favorita de Samantha, Jesús Loves Me, están grabadas en el monumento, recordando su amor por la música y su conexión espiritual. Además, las huellas de las manos de Samantha, su hermano y su hermana están grabadas, junto con su firma, que incluye una carita sonriente dibujada en medio de la letra A. Estos detalles hacen que el monumento sea aún más especial y lleno de amor. James Joyce fue un destacado escritor irlandés, considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Su obra maestra, Ulises, es ampliamente valorada y estudiada. Nacido en Dublín, Joyce pasó gran parte de su vida fuera de Irlanda, pero su trabajo está fuertemente arraigado en la capital irlandesa y en su compleja relación con la Iglesia Católica, que desempeñaba un papel importante en la vida de los irlandeses. Joyce dejó Dublín por primera vez para estudiar medicina en París, pero debido a dificultades económicas, no logró completar sus estudios. Después de la muerte de su madre, abandonó su ciudad natal nuevamente y se trasladó a Zurich y luego a Trieste. Durante la Primera Guerra Mundial, regresó a Zurich, donde experimentó un periodo de gran creatividad artística. Durante la Segunda Guerra Mundial, se refugió en Zurich junto con su familia, escapando de la ocupación nazi en París. Allí falleció el 11 de enero de 1941 después de una operación de úlcera. Es por esta razón que su tumba se encuentra en el cementerio Fluntern, cerca del zoológico de Zurich. El gobierno irlandés no permitió que sus restos fueran llevados de regreso a Irlanda, por lo que tanto su esposa, que murió una década después, como su hijo Jorio, fallecido en 1976, también descansan allí. En el cementerio de Cave Hill, en Louisville, Kentucky, hay una llamativa estatua de bronce que representa a Saundra Curly Twist. Fue creada por el famoso escultor de Kentucky, Barney Bright, y fabricada por Riem Herrlach Monument Company de Louisville. La estatua muestra a Saundra con un vestido largo, de pie frente a una columnata de mármol blanco en forma de semicírculo. En la base de mármol blanco, hay una inscripción que dice, Dios siempre parece recoger su flor más hermosa. Frente a la estatua, hay un libro de granito que contiene un emotivo tributo a Saundra. Sandy nació prematuramente en Louisville y, aunque los médicos pensaron que no sobreviviría, su madre la cuidó con amor y la salvó. A lo largo de su vida, Saundra fue una hermosa joven con gracia y éxito como modelo de moda. Se casó a los 21 años y disfrutó de una vida feliz y dedicada junto a su esposo. Trágicamente, Saundra falleció en un accidente automovilístico cuando estaba en su mejor momento. Había alcanzado el éxito financiero a través de inversiones inteligentes y se sentía bendecida con tres hijas hermosas y saludables. Era conocida por su belleza interior, su generosidad y amor por los demás. El conde León Tolstoy fue uno de los escritores más importantes de la historia y una figura admirada en Rusia y en todo el mundo. Aunque era famoso, Tolstoy decidió tener una tumba sencilla y humilde que reflejara su amor por la naturaleza y una vida simple. En lugar de tener una tumba lujosa o un monumento llamativo, Tolstoy descansa en Jasnaya Poliana, la antigua casa de su familia, en un pequeño rectángulo de pasto, a veces cubierto de nieve o hojas de otoño. A pesar de la insistencia de su esposa, Tolstoy no quería que hubiera ninguna inscripción en su tumba. Él decía que un hombre rico podría construir un gran monumento para sí mismo y gastar mucho dinero, pero nadie vendría a visitarlo. En cambio, un hombre justo no necesita nada para marcar su lugar de descanso, y si se lo merece, la gente lo visitará de corazón. Tolstoy ha sido una guía espiritual para millones de personas, incluyendo figuras ilustres como Gandhi. Los visitantes de su tumba en Jasnaya Poliana suelen sentir una sensación especial, una experiencia espiritual, en este lugar apartado rodeado de árboles centenarios. Aunque existen otras tumbas muy hermosas con esculturas y epitafios llamativos, la tumba de Tolstoy es sin duda especial y se une modestamente a la naturaleza, creando un ambiente de paz y serenidad incomparable. La viuda e hijos de un ciudadano británico llamado Steve Mars, fallecido a los 51 años, decidieron honrar su memoria de una manera única. En un cementerio de Londres, colocaron sobre su tumba una lápida en forma de réplica de un BMW M3 descapotable, que era su gran pasión. La lápida, hecha de piedra y con un peso de aproximadamente una tonelada, fue diseñada por un constructor chino. Incluye detalles personalizados, como la matrícula del BMW que lleva el nombre de Steve, Steve 1. La escultura de granito recrea fielmente todos los aspectos del automóvil original, con los emblemas de BMW en el frente y en la parte trasera, faros pintados de color plata, tubo de escape y detalles del tablero del deportivo. La lápida, que tuvo un costo de cerca de 70.000 euros, fue una forma de resaltar el recuerdo de Steve, su pasión por los automóviles y su sentido del humor. Sin embargo, esta originalidad no ha sido bien recibida por otras personas que tienen seres queridos enterrados en el mismo cementerio. Al descubrir la lápida del BMW M3 descapotable, algunos de ellos expresaron su desaprobación colocando un ticket de estacionamiento en el parabrisas del automóvil simbólico. En 1970, Harry Leon Collins hizo un cambio inusual en su carrera, pasando de ser gerente de ventas de frito ley a convertirse en el mago corporativo de la compañía a tiempo completo. Bajo el nombre de «Señor Mike», se hizo muy popular en Louisville y viajó por todo el país realizando trucos de magia y sacando monedas de las orejas de los niños. Cuando Harry falleció de manera repentina en 1985, su viuda, quien también había sido su asistente en el escenario, decidió encargarle al escultor local Barney Bright la creación de una estatua de bronce a tamaño real de Harry para su tumba. Barney esculpió a Harry vistiendo su smoking de mago, probablemente lleno de jaulas de pájaros plegables y pañuelos de seda, con una sonrisa en su rostro y gesticulando como si estuviera saludando a una audiencia imaginaria. Detrás de Harry, parcialmente oculta bajo la capa de mago, hay una caja de accesorios con ruedas para sus trucos de magia. Los pies de bronce de Harry están rodeados de monedas lanzadas por visitantes agradecidos. También te invitamos a activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. En el cementerio de Roermond, en los Países Bajos, hay una tumba muy peculiar que atrae la atención de los visitantes. Separadas por un muro, hay dos lápidas que están unidas por una escultura de dos manos entrelazadas. Esta es la tumba de una pareja que falleció en el siglo XIX, Jakob Werner Konstantin van Gorkum y Josefina van Eferden. El 3 de noviembre de 1842, Jakob, que era protestante y coronel de caballería, se casó con Josefina, que era católica. Cuando Jakob murió en 1880, fue enterrado en la parte protestante del cementerio de Roermond, cerca del muro que separa la parte católica de la parte protestante. Esto significaba que Josefina no podía ser enterrada junto a su esposo. Sin embargo, tuvo una idea ingeniosa que aún conmueve a las personas en la actualidad y demuestra que el amor no tiene barreras. Antes de su propio fallecimiento en 1888, Josefina se aseguró de que su tumba fuera colocada justo al otro lado de la pared que los separaba. Además, se aseguró de que construyeran lápidas lo suficientemente altas como para sobrepasar el muro y una escultura de manos entrelazadas que las conectara, en honor a la unión eterna que existiría entre ella y su amado. El cementerio central de Bogotá, en Colombia, alberga numerosas tumbas famosas y entre ellas se destaca la de las hermanitas Bodmer. Esta sepultura ha adquirido una reputación especial a lo largo de los años, considerándola incluso como milagrosa. Las hermanitas Bodmer eran tres hermanas que fallecieron de manera trágica y prematura en el siglo XX. La causa exacta de su muerte ha sido objeto de diversas versiones y especulaciones. Algunas hablan de una enfermedad contagiosa y fulminante, mientras que otras mencionan ahogamientos o incluso muertes en incendios. Aunque la verdad exacta se ha perdido en el tiempo, se cree que las hermanitas murieron en sucesión debido a una enfermedad grave. La tumba de las hermanitas Bodmer se ha convertido en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan su intercesión en situaciones difíciles. Se le atribuyen diversos milagros y favores concedidos a quienes han rezado o dejado ofrendas en la tumba. Muchos creyentes acuden a este lugar con la esperanza de obtener curaciones para enfermedades, bendiciones para concebir hijos o soluciones para problemas cotidianos. La escultura que adorna la tumba representa a dos de las hermanas, Victoria y Elvira. En ella, Victoria aparece arrodillada en acto de oración, mientras su hermana menor, Elvira, le rodea con su brazo y señala hacia el cielo. Esta conmovedora imagen evoca la tristeza y la esperanza que rodean la historia de estas niñas. La historia de la niña del ángel en Orizaba, Veracruz, es una leyenda que ha perdurado a lo largo del tiempo en el cementerio Juan de la Luz Enríquez. Cuenta la historia que la pequeña Ana María, de tan solo dos años y tres meses, perdió la vida en un trágico accidente en 1908. Mientras jugaba cerca de una vela, su vestidito se incendió y sufrió graves quemaduras que resultaron fatales. Los padres de Ana María, desconsolados, decidieron enterrarla en el cementerio local y encargaron a un talentoso escultor italiano, Ronaldo Quagnilli, que creara un monumento en mármol de carrara que representara a la niña. La escultura muestra a Ana María acostada en su cama, protegida por un ángel que sostiene una rosa en una mano y con sus alas cubriendo a la pequeña. La precisión y el detalle con los que el escultor trabajó son asombrosos. Desde los pliegues de las sábanas y la ropa, hasta el cabello y las facciones de la niña, todo parece idéntico a cómo era antes del accidente. Se dice que los ojos de la escultura siguen a las personas que caminan cerca de ella. El ángel, a lo largo de más de 100 años, ha cumplido su rol de protector de la niña, resguardándola de la luz del sol, la lluvia y otros cambios climáticos. Sus alas parecen moverse para proteger el rostro de Ana María del calor o la lluvia. A pesar de tener más de un siglo de antigüedad, la tumba de la niña del ángel se mantiene en perfectas condiciones, como si el tiempo no hubiera pasado. Los visitantes se sorprenden al ver que siempre hay flores frescas, dulces y juguetes en su tumba, a pesar de que no se tiene conocimiento de ningún familiar directo que se encargue de mantenerla así. Es un misterio cómo se conserva y recibe flores diariamente. El beso de la muerte es una escultura inquietante que está en el cementerio de Poblenou en Barcelona. Fue creada en el siglo XX para honrar la tumba de un hombre llamado Josep Joudez Soler. La estatua, hecha de mármol, muestra a un esqueleto con alas que está besando suavemente en la mejilla a un hombre que está muriendo. Esta escultura es un ejemplo del arte moderno conocido como Memento Mori, que significa, recuerda que morirás. Este tipo de arte busca recordarnos que todos vamos a morir y se enfoca en la idea de la inmortalidad del alma y la existencia después de la muerte, en lugar de tener miedo a la muerte. El beso de la muerte encaja perfectamente en esta idea. A pesar de su apariencia sombría, la escultura transmite una sensación de paz y aceptación ante la partida inevitable. La estatua fue creada en 1930 y tiene un verso del famoso poeta catalán Jacinto Verdaguer. Es probable que Soler haya fallecido a una edad temprana, lo que llevó a su familia a encargar esta conmovedora escultura como una forma de encontrar consuelo en la idea de que él aceptó su muerte en paz. Durante casi 100 años, la escultura ha atraído a visitantes por su representación emotiva y su impactante belleza. El beso de la muerte es una obra maestra de la escultura, atribuida a Jaume Barba o Joan Font Bernat. La combinación de los huesos del esqueleto con el cuerpo del hombre crea una interesante mezcla de texturas y representa el ciclo de la vida humana. En el corazón mismo de Liverpool, apenas a unas cuantas calles del bullicioso centro comercial, se erige majestuosa una pirámide de 4 metros de altura. No, no se trata del monumento funerario de algún antiguo dignatario egipcio, sino más bien del peculiar legado de un habitante victoriano de Liverpool, conocido por su pasión por el juego. Esta pirámide, objeto de numerosas leyendas locales, guarda consigo la misteriosa historia de su ocupante. Antes de partir de este mundo, William Mackenzie dejó instrucciones precisas para que su descanso final fuera único. Deseaba ser enterrado en una mesa de cartas, con una mano victoriosa en el juego. Y lo que resulta aún más intrigante, algunos sostienen la creencia de que Mackenzie no fue sepultado en absoluto, sino que su cuerpo fue colocado en posición vertical sobre el suelo, con el propósito de impedir que Satanás se apoderara de su alma. Sin embargo, la realidad dista considerablemente de estas fascinantes leyendas. La tumba que alberga a Mackenzie, así como a sus primeras y segundas esposas, es simplemente un enterramiento convencional bajo tierra. A pesar de ello, la idea de un difunto inclinado sobre una mesa de póker dentro de una pirámide sigue capturando la imaginación del público, añadiendo un toque de misterio y encanto a la historia. El monumento a Rajá es una de las estructuras más impresionantes y visitadas en Arnos Valley, atrayendo a devotos de todo el mundo que desean rendir homenaje a un hombre considerado uno de los padres de la India moderna. Rajá Ramojun Roy, un influyente reformador social indio, dejó un legado perdurable en ámbitos como la política, la educación y las reformas religiosas y sociales. Su valiente lucha contra prácticas injustas como el matrimonio infantil y el sati, donde las viudas eran forzadas a arrojarse a la pira funeraria de sus esposos, lo convirtió en una figura reverenciada tanto en su país como en todo el mundo. Su repentina muerte en 1933, mientras visitaba Bristol, dejó un vacío en el movimiento reformista. Sin embargo, su influencia perduró más allá de su vida, inspirando a otros a seguir sus pasos en la lucha por la justicia y la igualdad. Varios años después de su fallecimiento, otro distinguido reformador, Duarkanaz Tagore, encargó la construcción del imponente monumento en su honor. Esta majestuosa estructura no sólo sirve como un tributo tangible a su legado, sino también como un lugar sagrado de peregrinación, donde los devotos acuden para recordar y celebrar la vida y obra de este gran hombre. Los cementerios albergan una gran variedad de esculturas, desde ángeles hasta figuras dolientes, pero el monumental memorial de Lord Clinton destaca entre las típicas lápidas esculpidas. Lord Clinton, un distinguidos político, teniente coronel y prometido tanto de la reina Victoria como del rey Eduardo VII, dejó un legado impresionante en la historia. Aunque las tumbas de figuras tan prominentes son comunes en grandes cementerios urbanos, el monumento dedicado a él es una verdadera obra maestra. La escultura protegida representa a una mujer fallecida, descansando en paz y envuelta en una tela, mientras un hombre arrodillado llora su partida. Pero lo más impresionante es el imponente ángel que se alza sobre ellos, con sus brazos y alas extendidos en un gesto de protección y consuelo. Esta obra de arte es una expresión palpable de emociones, desde el dolor reflejado en el rostro del hombre hasta la serena y elegante presencia del ángel. Cada detalle de esta escultura de bronce captura un momento congelado de profundo pesar y esperanza, transmitiendo una sensación de eternidad en medio del duelo humano. La tumba de Karl Marx es notoria por su sobriedad y magnitud, un contraste marcado con los monumentos victorianos adornados con inscripciones, ángeles melancólicos y urnas enlutadas. En lugar de seguir esta tradición, los seguidores de Marx optaron por un enfoque más directo, una monumental cabeza. Marx, reconocido como el autor del Manifiesto Comunista, nació en Alemania pero encontró su última morada en Londres en 1883. A lo largo de su vida, Marx enfrentó la indignación y el exilio debido a sus escritos políticos inflamatorios, pasando décadas en la capital británica donde crió a sus hijos y se involucró en movimientos socialistas y obreros. Después de sucumbir a la pleuresía, Marx fue enterrado en Highgate en una ceremonia modesta, con la asistencia de muy pocos dolientes. 70 años más tarde, el Comité Conmemorativo Marx propuso la exhumación y reentierro de la familia Marx en un nuevo lugar, lo que permitió la construcción del imponente monumento conmemorativo que domina Highgate en la actualidad. Cuando se trata de las majestuosas decoraciones de las tumbas, pocas cosas pueden rivalizar con la impresionante presencia de un león de mármol a tamaño real. Frank Boestock, un auténtico aventurero victoriano al estilo de Frank Cuesta, cautivaba a las masas con sus fascinantes exposiciones sobre la fauna africana y asiática. Sin embargo, la vida de Boestock era mucho más que una simple narración de viajes exóticos. Este intrépido hombre era un verdadero artista de la era victoriana, que recorría el mundo con su colección de animales y ganaba fama como domador de leones. De hecho, se le atribuye a Boestock el uso pionero de una silla como herramienta de doma en sus actuaciones, marcando un hito en la historia de este arte. A pesar de enfrentarse a peligrosos encuentros con leones y tigres, Boestock no encontró su final a manos de alguno de estos poderosos felinos, sino que sucumbió a las garras de una enemiga mucho más insidiosa, la gripe. Aunque su vida estuvo marcada por el peligro y la aventura, su legado perdura en la memoria de aquellos que lo admiraron por su valentía y su pasión por el mundo animal. Antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. También te invitamos a activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. En los rincones salvajes de un bosque cercano a Hamelin, en Alemania, fue descubierto Peter, un niño asilvestrado, que había pasado largo tiempo viviendo en solitario entre la frondosidad, moviéndose a cuatro patas y subsistiendo con plantas silvestres como su único sustento. Se cree que Peter sufría del síndrome de Pete Hopkins, lo que lo convirtió rápidamente en una curiosidad para la corte y para quienes escuchaban sobre su historia. Fue durante una partida de caza liderada por Jorge I que Peter fue encontrado y llevado de vuelta al Reino Unido, donde se convirtió en una suerte de extravagante, mascota humana, objeto de atención y cuidados por parte de diversos trabajadores de la corte. Establecido en una granja en Hertfordshire, Peter pasó el resto de sus días bajo el cuidado de distintos residentes que habitaban el lugar. A pesar de recibir una pensión vitalicia para su sustento, Peter nunca pudo comunicarse ni integrarse plenamente en su entorno debido a sus serias limitaciones físicas y de desarrollo. Su vida en la corte estaba marcada por desafíos diarios, desde convencerlo de ponerse un traje hasta persuadirlo para que durmiera en una cama en lugar de en un rincón de su habitación. En un intento por mantenerlo seguro, tras su fuga en 1751, se le colocó un collar de cuero con su nombre para identificarlo en caso de alejarse demasiado de la granja. Peter finalmente encontró descanso en la tierra de la iglesia de Santa María, donde fue enterrado con una modesta lápida. Gladys Spencer, una destacada profesora de música y danza, así como una generosa trabajadora benéfica y talentosa artista del Music Hall, dejó este mundo a la temprana edad de 34 años. Como profesora en la Academia Clásica de Música y Danza de Manor Park, Gladys dedicó gran parte de su vida a trabajar con jóvenes talentos, compartiendo su pasión por la música y la danza. Además de sus habilidades como educadora, era una pianista de talento reconocido, cuyo arte y dedicación dejaron una marca perdurable en la comunidad. Aunque los detalles de su vida son escasos, el monumento que la representa es una conmovedora imagen de su devoción hacia su arte. La escena de Gladys durmiendo junto a su amado piano de cola es un testimonio visual de su profundo amor y compromiso con la música. La inscripción que acompaña a su imagen añade un toque de emotividad, recordando a Gladys como «mi querida Gladys», y con la frase «el jardinero ha arrancado una flor aún más rara», transmitiendo la idea de que su partida prematura dejó un vacío irreemplazable en la vida de quienes la conocieron y amaron. Aunque su tiempo en este mundo fue breve, el legado de Gladys vive a través de su música y el impacto que dejó en aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla. Las tumbas de cadáveres son un estilo de entierro único que se puede encontrar incrustado en los muros de muchas catedrales y fincas antiguas. Son monumentos antiguos, inusuales y, a menudo, desconcertantes, que ofrecen una mirada fascinante a las costumbres funerarias de épocas pasadas. Aunque otras partes de Europa tienen una rica tradición de macabras efigies sepulcrales, Gran Bretaña ha perdido muchos de sus monumentos más llamativos debido a la Reforma y la Guerra Civil. A pesar de esto, todavía podemos encontrar algunas rarezas eclesiásticas que sobreviven hasta nuestros días. Las tumbas de cadáveres, también conocidas como transi, son un testimonio vívido de la historia del Memento Mori, que nos recuerda la inevitabilidad de la muerte. Estos monumentos funerarios llevan este recordatorio a un nivel impactante, mostrando un retrato a tamaño real del difunto, vestido con los adornos apropiados de su posición social. Lo más sorprendente es lo que yace debajo de esta representación. El cadáver del difunto, esculpido en la piedra y representado en diferentes etapas de descomposición. Es importante tener en cuenta que estas monumentales tumbas sólo estaban al alcance de las personas de alto rango y riqueza, lo que las convierte en un símbolo de estatus y poder en la sociedad de la época. Las historias de tumbas no siempre son sobre solemnidad y recuerdo afectuoso. A veces, surgen de la sospecha y la superstición, como en el caso de la infame bruja de Goodlampton. Conocida como Meg Shelton, esta mujer del siglo XVII ganó notoriedad en su localidad por sus presuntas prácticas de brujería y travesuras misteriosas. Según la leyenda, se le atribuían enfermedades en el ganado, fracasos en las cosechas e incluso la capacidad de transformarse en animales, lo que le valió el apodo de la bruja de Filde. La muerte de Meg fue tan enigmática como su vida. Se dice que fue aplastada contra una pared por un barril. ¿Era realmente una bruja o tal vez simplemente una mujer incomprendida o incluso una amenaza para la comunidad? Las razones detrás de las acusaciones de brujería en los siglos XVI y XVII eran diversas y trágicas, y el caso de Meg no fue una excepción. Sin embargo, las leyendas que rodean su vida se vuelven aún más intrigantes en la muerte. A pesar de su reputación, Meg fue enterrada en tierra consagrada, algo poco común para alguien considerado una bruja. Pero lo más inusual fue la forma en que fue enterrada, boca abajo, en lo que se conoce como un entierro desviado. La leyenda cuenta que, incluso después de su entierro, Meg parecía perturbar la paz de la aldea, emergiendo de su tumba en varias ocasiones. Para evitar más perturbaciones, los aldeanos la volvieron a enterrar, esta vez con la cabeza hacia adelante y una gran roca sobre su tumba. Desde entonces, la inquieta presencia de la supuesta bruja no ha vuelto a ser vista.